Esto no es inteligencia artificial, esto es inteligencia real. Mi papá tiene una mente tan y tan clara y a su edad, a tu edad, ¿cómo es que tú tienes esa mente tan clara, papá? ¿Qué edad tú tienes? Dile. 87, lo cumplo mañana. ¡Mañana cumple años, mi papá! Y cada vez que tú le puedes hacer a mi papá una pregunta de geografía, de historia, de matemática, por ejemplo, papá. Y yo no le he dicho que le voy a preguntar esto, para nada. Mi mamá está de testigo aquí, que no hemos dicho nada, ¿verdad, mamá? No hemos dicho nada, ok. Papá, por ejemplo, no sé, dime cuántos presidentes han habido en Estados Unidos. Hay 46, hasta con Biden son 46, eso. Bueno, eso es simple, eso es conocimiento general. ¿Quiénes son los primeros presidentes, por ejemplo, te acuerdas? Me acuerdo George Washington, después fue John Adams, después Thomas Jefferson. Más adelante, el 16 fue Lincoln. Me he aprendido algunos de esos casos. Y después, los que yo conozco bien, son los de Rupert para acá, porque es la época cuando yo nací, esos son los que uno conoce. ¿Y después de Rupert quién vino? Ah, no, después de Rupert vino Truman. ¿Y después? Eisenhower. ¿Y después? Kennedy. ¿Y después? Este, Johnson. ¿Y después? Este, Nixon. ¿Y después? Gerald Ford. ¿Y después? Jimmy Carter. Ajá, ¿y después? Ronald Reagan. George Bush. Este, Clinton. George Bush, hijo. Obama. Trump. Y Biden. ¡Epa! Tenga pa' que se entretenga, ¿ok? A sus 87 años, esa es la mente de mi papá. Y por ejemplo, estábamos hablando de cuántas veces la gente se equivoca. Ahora vamos a hablar de geografía, para que vea la mente de mi papá en geografía. La gente, tú me has dicho, papá, que muchas veces se confunden con las capitales de un, de los estados. De ciertos estados, sí, 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 sí. De ciertos estados, como por ejemplo, dime cuál es la capital de California. Todo el mundo cree que es Los Ángeles y el Sacramento, eso digo, no, ha sido más importante Los Ángeles, pero... Exacto. Y la gente cree que la Florida, todo el mundo cree que la capital es qué? No, la capital es Tallahassee, no es Miami. Tallahassee, no es Miami. Y por ejemplo, en Illinois, ¿cuál es la capital? No es Chicago, es Springfield. O sea, usted está aprendiendo aquí con mi papá a no confundirse con las capitales. ¿Tú estás escuchando, mamá? Sí, sí. Ella está prestando atención aquí. Hay una más, muy simpática. ¿Cuál? La gente cree que de Nevada es Las Vegas la capital y es Carson City. ¿Carson City? Eso suena como Carzone. Carson, Carson. Carson, o sea que no es Las Vegas, Nevada, pero... Espérate, Las Vegas no es la capital. Sí, mucha gente cree que Las Vegas es la capital. Ahí está usted. Usted está prestando atención y atendiendo aquí. ¿Qué más? ¿Alguna otra? ¿De New York? Ah, del estado de Nueva York es Orbanes. No es la ciudad de Nueva York, es Orbanes. Pero él se sabe las capitales de todos lados del mundo, de todos los estados. No, de todos. Ya no sé tantos, porque hay tantos por ahí, pero sé bastante. Me acuerdo. ¿Y la capital de Idaho? Ah, de allá de los estados. Idaho, Boise. Y pregúntele lo que sea a mi papá, que mi papá tiene esa mente más clara que el agua. Vivo orgullosa de la inteligencia de mi papá. Ahora voy a decir de tal palo, tal astilla. Mentira. Ok. Y si le preguntamos a mi papá de matemática, por ejemplo, papá, qué sé yo, invéntese una pregunta de matemática y me la pone ahí para mi papá, que él se la va a contestar, por favor. ¿Cuánto es la, qué sé yo, el 20% de 720? 144, eso es bien sencillo. Pero ¿y cómo tú lo haces tan rápido, papá? Ah, el 10% es 72, lo multiplico por 2, le rodeo el punto y... Entonces, ¿cuál es el 40%? Ah, el doble, 144. Está bien, no, esa es la lógica. El 20% es uno y el otro es el doble. ¿Qué está viendo? Es lógica. Ahora, ¿cómo es que mi papá tiene esa mente tan clara? ¿Qué es lo que tú haces, papá? ¿Cuál es el secreto de tener esa mente tan clara? Me alimento bien, me he cuidado muy bien. Desde siempre he tomado los omega, he tomado vitamina D, he tomado multivitamina, he tomado otras cosas para la cuestión intestinal, para que tu cuerpo funcione bien y tú... Espérate, y el que tomamos, que tú sabes que no puede faltar, que empieza con la letra E. Ah, sí, 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 perdóname. Ay, el magnesio. Eso. El magnesio, que el magnesio... Anoche me iba a contar y dije, a ver, no me tomo el magnesio, no lo tomé. No me tomé el magnesio, exactamente. El magnesio, que el magnesio es parte de mi kit rejuvenecedor. A todas esas amigas que usted quiera tener energía, vitalidad, como lo hay en esta familia, te recomiendo mi kit rejuvenecedor, que tiene el magnesio, que tiene el Silk Face, para tener una piel luminosa y joven. Y tiene también el Happy Tommy, para que tu cuerpo digiera los alimentos, tu sistema digestivo, de la manera que puedas absorber los minerales. Todo lo que necesitas para que estés saludable. Dime, papá. No, y en el magnesio, ¿tú sabes quién me recomendó el magnesio? ¿Quién? Tu hermana menor, Lisa, hace como 15 años en California. Me dijo, papá, toma esto. De ahí lo estoy tomando y eso es fabuloso. El magnesio es esencial. Cumple con más de 300 funciones en tu cuerpo. Visita mariamarin.com en mi tienda en línea y ahí vas a encontrar el magnesio, todos los otros productos que mi papá también habló y el kit rejuvenecedor de María Marín. Bueno, pues dígame qué le pareció. Mándeme una pregunta para mi papá, que en el próximo video se la vamos a contestar. Y mande preguntas difíciles, porque este señor responde a cualquier pregunta. No, tampoco así. No, sin exagerar la nota. Sí, que no exagere. Y me le mandan felicitaciones porque mañana cumpleaños. Ay, qué guay. ¡Chao! Y mamá también. ¡Di bye bye! Ay, Dios mío.